Mira esto, chicos Mira la gente ahí Este animal es un río Las tablas de miel Castilla la maisha Tejera negra Este animal es... Gravidos Hostia, guapo esto, mira Palimposas Y aquí, mira esto El tío de mi nación no soy yo aquí Viajeros por el mundo Laguna de Ribera Futuro positivo Negativo Ah, mira lo de las casas Mira lo de las casas La casa que está, ¿esa? La casa que está, ¿esa? Te pasa Te pasa Te pasa Te pasa Te pasa Te pasa